SER PODCAST Dejad que la mujer se manifieste como es, para conocerla y para juzgarla. Respetad su derecho como ser humano. Dejad que actúe en derecho, que será la única forma que se eduque en él, fueren cuales fueren los tropiezos y vacilaciones que en principio tuviera. ¿Por qué hemos de conceder a la mujer los mismos títulos y derechos políticos que al hombre? ¿Son acaso organismos igualmente capacitados? Ustedes me conocen. Siempre he defendido el criterio de la inferioridad o de la capacidad mental del sexo femenino. La mujer es toda pasión, toda emoción, toda sensibilidad. No es en cambio reflexión, no es espíritu crítico, no es ponderación. El histerismo no es una enfermedad, es la propia estructura de la mujer. La mujer es eso, histerismo. Y por ello es voluble, versátil. Y por eso me pregunto, ¿en qué despeñadero nos meteremos si concedemos el voto a la mujer? El 1 de septiembre de 1931, por primera vez en la historia de España, una mujer va a hablar en un parlamento democrático. Va a defender el artículo 36 de la nueva Constitución de la Segunda República Española, que dice, ¿Cómo ha llegado hasta allí esta mujer? Nunca había habido mujeres en el parlamento y lo que hace la República, nada más llegar en abril del 31, es modificar la ley electoral. Y permite, cambia la ley electoral que venía del siglo XIX y había consolidado lo que se llamaba el caciquismo, y permite por primera vez no votar a las mujeres, pero sí que sean elegidas. Y en junio del 31, muy poquito después de proclamarse la República, en las elecciones ya con distritos provinciales que cambia la ley electoral, salen por primera vez tres mujeres. Dos de ellas habían estado muy conectadas, Clara Campomor y Victoria Ken. La tercera viene del socialismo y se llama Margarita Nelken. Aún no han pasado cinco meses desde que el rey Alfonso XIII, tras las elecciones municipales, abandonó el país y se proclamó la República. Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo. Mi conciencia me dice que ese desvío no será definitivo, porque procuré siempre servir a España, puesto el único afán en el interés público, hasta en las más críticas coyunturas. Un rey puede equivocarse, y sin duda es rey yo de una vez. Han sido meses de vértigo, para el país y para esa mujer, Clara Campomor. El nuevo gobierno republicano convocó unas elecciones para elegir las cortes constituyentes. El decreto era muy sorprendente. De nuevo nos dejan fuera, señorita Campomor. Vaya, no nos dejan votar, pero nos permiten ser elegidas. Y a los curas también. Parece el decreto de las faldas. Dicen que no tienen tiempo para elaborar un nuevo censo que no se incluya. Pero creo que no han sido valientes. Bueno, habrá que intentarlo. ¿Votar? No, estar en esas cortes. Ninguna sufragista en el mundo ha tenido hasta ahora la oportunidad de defender el voto en un parlamento. Este extraño decreto nos la ofrece. Tengo 43 años y no creo que el futuro me ofrezca otras oportunidades como esta. Ángeles Ejido, historiadora. Clara Campomor fue una mujer excepcional en el marco de la república. Es una mujer que procedía de una clase social no excesivamente pudiente, que tardó mucho, por ejemplo, en licenciarse en Derecho. Se licenció con 36 años, antes estuvo desempeñando diferentes trabajos. Y era una mujer muy preparada, muy valiosa, muy luchadora. Una mujer excepcional en el contexto de las mujeres de la república, digámoslo así. Sí, quizá en otro momento Clara hubiera sido, ahora mismo hubiera sido una diputada brillante. Lo fue, de hecho, porque ella participó y luchó por todos los logros que se consiguieron. No solamente por el sufragio juvenil, sino también por la ley del divorcio, por el reconocimiento de los hijos nacidos fuera del matrimonio como hijos como los demás hijos. En fin, que fue una mujer avanzada para su tiempo y quizá en otro momento hubiera tenido un papel mucho más decisivo. Clara Campomor militaba en el partido de Manuel Azaña, Acción Republicana, pero en sus listas no encontraron un hueco para ella. Tras la decepción con Acción Republicana, a Clara Campomor se le presentó una segunda oportunidad. ¿Dígame? ¿Señorita Campomor? Sí, soy yo. Soy Alejandro Lerrux. Un honor saludarle. ¿Ha llegado a mis oídos que su partido no cuenta con usted para las próximas elecciones? Las noticias vuelan por Madrid. Quería plantearle que el partido radical estaría encantado de incluirla en nuestra candidatura. Nada desearía más que participar en ese parlamento, señor Lerrux. Allí se van a decidir asuntos por los que llevo años luchando. Lo sé, y por eso creo que una mujer con su trayectoria debería ocupar un escaño. Entonces, ¿cuento con usted? Con una condición. ¿Usted irá? Si resulto elegida, quiero participar en la comisión que elabore la nueva Constitución. Las mujeres llevamos demasiado tiempo esperando un momento así, y creo que una mujer debe estar allí. Desde luego. Para que no haya nuevas sorpresas como ese decreto que nos permite ser elegidas pero no elegir. No habrá ningún problema, señorita Campomor. Entonces cuente conmigo. Las mujeres estaban luchando por ello desde hacía tiempo. Lo que ocurre es que en la sociedad de la época había dos factores que influían para rechazar esta posibilidad. El primero, que los regímenes no democráticos evidentemente no lo favorecían. Y en segundo lugar es que era una sociedad bastante misógina todavía. Incluso en sectores intelectuales, entre gente comprometida, había un cierto recelo. Había muchas teorías en relación con la supuesta inferioridad biológica de la mujer. Y en los años de la República, pues también, porque durante el debate de la Constitución, que es el más conocido, lo que se empleó fue fundamentalmente una cuestión política. Se pensaba que el voto de las mujeres, que las mujeres iban a votar influidas por sus maridos o por sus confesores y que teóricamente ese voto se iba a decantar hacia las opciones de la derecha. La realidad fue muy diferente. La realidad es que en las elecciones de 1933 votaron las mujeres y ganó la derecha, pero no ganó la derecha porque votaron las mujeres, sino porque se estuvieron los anarquistas. En las elecciones de 1936 también votaron las mujeres, no se abstuvieron los anarquistas y ganó el Frente Popular. Por tanto, la cuestión del voto femenino, el voto femenino no fue decisivo en el resultado electoral, ni en el 1933 ni en el 1936. Clara Campoamor resultó elegida en las elecciones que se celebraron el 28 de junio de 1931. Logró su escaño gracias al voto de casi 53.000 hombres, que consideraron que una mujer como ella, o como Victoria Kent y Margarita Nelken, eran tan dignas de ocupar un escaño en el naciente parlamento como cualquier hombre. Clara Conquista. Episodio 1. No podéis construir una democracia sin nosotras. El 14 de julio se abrieron las Cortes Constituyentes. Señorita Campoamor, ¿está usted ilusionada? No puedo estarlo más. Siempre defendí la República como la forma de gobierno más conforme con la evolución de los pueblos. Ahora nos queda trabajar para que esta República no deje de nuevo a las mujeres al margen, como lo ha hecho al no permitirnos votar en estas elecciones. Señorita Kent, ¿está de acuerdo con su colega? Ustedes saben que siempre he sido defensora de los derechos de las mujeres y, aunque no renuncia a ese ideal, creo que en este momento el voto femenino debe aplazarse por el bien de la República. Miguel Ángel Villena, historiador y periodista. Victoria Kent fue una de las grandes pioneras de la España del siglo XX. Nació en Málaga en 1892, en el seno de una familia de clase media acomodada. Su padre era sastre, tenía una sastrería. Su madre era una persona también de ideas liberales, avanzada. ¿Y por qué digo que Victoria Kent fue una pionera? Bueno, porque fue pionera al estudiar magisterio en Málaga. Vino a Madrid a estudiar Derecho. Fue la primera abogada que se colegió en Madrid. La primera mujer que abrió un despacho de abogada en Madrid. Es decir, fue una auténtica pionera en muchos aspectos. Una mujer republicana, de ideas avanzadas. El Partido Republicano Radical permitió a Clara Campoamor formar parte de la comisión que redactó en tan solo 20 días el proyecto del texto constitucional, como le había prometido Lerrux. Allí consiguió sacar adelante todos los artículos que reconocían la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Por supuesto también el voto. Solo le inquietó la redacción del artículo porque reconocía, solo en principio, esa igualdad. Leo en el artículo que pretendéis aprobar. No podrán ser fundamento de privilegio jurídico el nacimiento, la clase social, la riqueza, las ideas políticas y las creencias religiosas. Se reconoce, en principio, la igualdad de derechos de los dos sexos. Señores diputados, ¿cómo que en principio? La igualdad o se reconoce o no se reconoce. No se puede consagrar un derecho en principio. Si queda el artículo tal y como está, futuros legisladores podrán recortar este derecho constitucional con normas de rango inferior. No se dan cuenta del despropósito, diputados. Clara Campoamor disfrutó de 12 días de tranquilidad y relativo descanso, los que transcurrieron entre el fin de los extenuantes trabajos de la Comisión Constitucional que preparó el proyecto y el comienzo de la discusión del texto por parte de toda la Cámara. Aquel 1 de septiembre, en las aceras de la Carrera de San Jerónimo, las siluetas de Victoria Kent y Clara Campoamor se diluían en una masa de levitas, sobrios trajes oscuros y sotanas. Tan solo dos mujeres, entre 470 hombres, dispuestas a entrar en un parlamento en el que ni siquiera había aún taquígrafas. Yo insisto en que Clara Campoamor, Victoria Kent, Margarita Nelken, son gente muy importante en aquel momento, pero a las que les cuesta muchísimo conectar con un mundo analfabeto, con un mundo de mujeres donde el predominio rural es importante, donde solo en las grandes ciudades se pueden desarrollar ateneos, donde solo en las grandes ciudades puede haber grupos de opinión respecto a esto. Esto es importantísimo porque, como sabemos, las ideas no permean, no impregnan, a no ser que haya un proceso largo de educación. Y cuando la República estaba montando todo un proceso larguísimo en el que quería, sobre todo, demostrar que no había que promover la ignorancia, sino estimular la educación y el conocimiento, pues bueno, vino un golpe de Estado, una guerra civil y sabemos el resultado. En esa primera sesión del 1 de septiembre pidió la palabra un compañero de partido de Clara Campoamor, el diputado radical José Álvarez Buya, que aclaró que hablaba ante la Cámara en nombre propio, con el permiso de su partido, sí, pero sin que su opinión la hubiese asumido todavía su grupo. Señores diputados, señorita Campoamor, traéis a la Constitución el voto de las mujeres. Entonces, permitidme que, rindiendo un fervoroso culto a esa mitad del género humano, os diga que el voto de las mujeres es un elemento peligrosísimo para la República. La mujer española merece hoy toda clase de respetos dentro del hogar español como ama de casa, y merece las alabanzas como educadora de sus hijos. Pero la mujer española como política es retrógrada. Todavía no se ha separado de la influencia de la sacristía y del confesionario, y al dar el voto a las mujeres, se pone en sus manos un arma política que acabará con la República. Nosotros queremos realidades, no hablamos para la galería. Yo creo que a la mujer puede dársele el derecho pasivo, el derecho a ser elegida, pero nunca el derecho a ser electora. Diputada Campoamor, tiene la palabra. Ciudadanos diputados, mucho vacilaba yo en elevar mi modesta voz en la Cámara, creyendo que mi deber estaba en intervenir tan solo en los momentos en que me fuera imposible dejar de hacerlo. Y es este el momento, cuando se ha elevado otra voz para decirnos, quién sabe por qué reminiscencia en el fondo, de tipo católico, que la aportación de la mujer al derecho político podría ser un peligro para la República. Una intervención que ha turbado mi espíritu y ha herido mi sentimiento por venir de donde viene. Toda constitución tiene mucho de reparación. Toda constitución es el triunfo que implanta el derecho de un sector o de una clase oprimida, desconocida, anulada. La teoría democrática es que el representante sea la figura exacta del representado. Pero si su idea pasara, señor Álvarez Builla, España no sería una república democrática en la que todos sus poderes emanan del pueblo, sino una república aristocrática, de privilegio masculino, en la que todos sus derechos emanan exclusivamente del hombre. Se repite la historia, señorías. Ya se dijo en Inglaterra que la mujer votaría igual que el marido, que la mujer votaría a los laboristas. Aquí, en la discusión del anteproyecto, he oído decir que el voto de la mujer casada llevaría a la perturbación de los hogares. Poneos de acuerdo, señores, antes de definir a favor de quién va a votar la mujer, con la derecha o con la izquierda, con o contra el marido. Pero no condicionéis su voto con la esperanza de que lo emita a favor vuestro. Dejad que la mujer se manifieste como es, para conocerla y para juzgarla. Respetad su derecho como ser humano. Dejad que actúe en derecho, que será la única forma que se eduque en él, fueren cuales fueren los tropiezos y vacilaciones que en principio tuviere. Yo me he regocijado pensando en que esta constitución será, por su época y por su espíritu, la mejor hasta ahora de las que existen en el mundo civilizado, la más libre, la más avanzada. Me he regocijado pensando en que España será el primer país latino en el que el derecho de la mujer sea reconocido, marcando el rumbo a otros países. No dejéis que sea otra nación latina la que se pueda poner en la cabeza de su constitución, en días próximos, la liberación de la mujer, vuestra compañera. Aunque Álvarez Builla decía hablar a título personal, no era buen augurio que el primer ataque al sufragio femenino llegase precisamente desde las filas del partido de Clara Campoamor. Al día siguiente, pudo comprobar que Álvarez Builla no estaba solo en la caverna. Tiene la palabra el diputado Roberto Novoa Santos. Señor presidente, señores diputados, ¿Por qué hemos de conceder a la mujer los mismos títulos y derechos políticos que al hombre? ¿Son acaso organismos igualmente capacitados? Ustedes me conocen. Siempre he defendido el criterio de la inferioridad o de la capacidad mental del sexo femenino. Y esto no es una posición reaccionaria ante una convicción profundamente liberal y sentida. Es la expresión de una convicción biológica de que los sexos no son desiguales, sino diversos simplemente. La mujer es toda pasión, toda emoción, toda sensibilidad. No es en cambio reflexión, no es espíritu crítico, no es ponderación. Hoy la mujer española, tanto la campesina como la urbana, está bajo la presión de las instituciones religiosas. Y yo me pregunto, ¿Cuál será el destino de la república si concedemos el voto a las mujeres? Seguramente una reversión, un salto atrás. Y es que a la mujer no la dominan la reflexión y el espíritu crítico. La mujer se deja llevar siempre de la emoción. El histerismo no es una enfermedad, es la propia estructura de la mujer. La mujer es eso, histerismo. Y por ello es voluble, versátil. Y por eso me pregunto, ¿En qué despeñadero nos meteremos si concedemos el voto a la mujer? Había muchas teorías en la época que abogaban por esa supuesta inferioridad biológica. Es que los acontecimientos no se pueden tampoco analizar fuera del contexto en el que se producen. Y en aquellos momentos, insisto, El índice de analfabetismo era muy elevado en España y lo era más el porcentaje de mujeres analfabetas. Y había un cierto rechazo, un cierto rechazo, como digo, incluso en sectores de la intelectualidad. El 30 de septiembre de 1931 fue el día señalado para discutir y aprobar los artículos referidos a la igualdad entre hombres y mujeres y el sufragio femenino. Lo primero que se votó aquella tarde fue el artículo 2 de la Constitución. Todos los españoles son iguales ante la ley. Y fue aprobado sin problemas. Había desaparecido del texto el famoso En principio. Y eso era una buena noticia. Pero las peores estaban aún por llegar. Pidió la palabra entonces el diputado Manuel Hilario Ayuso del Partido Republicano Federal que defendió una enmienda que concedía el derecho al sufragio a las mujeres, sí. Pero ellos votarían a los 23 y ellas lo harían a los 45 años. Estas fueron las razones de la sin razón. Tiene la palabra el diputado Manuel Hilario Ayuso. ¿Por qué va a asustar en el Congreso Español lo que se está tratando en todos los congresos internacionales? ¿En todos los ateneos y academias? No hace muchos años, en un Congreso Internacional se estimó que la edad crítica de las mujeres latinas se producía poco más o menos a los 45 años. Pues bien, cuando en el Parlamento de mi patria se va a tratar de dar plenitud de los derechos electorales a la mujer traigo la cuestión de si se cree de buena fe que antes de esa edad crítica no sé ni quiero emplear otra palabra está perfectamente capacitada la bella mitad del género humano. No puede estar, y de hecho está disminuida en algún momento la voluntad la inteligencia, la psiquis de la mujer. Aquella extravagante enmienda fue desestimada pero enseguida se sometió a discusión otra presentada ese mismo día y de la que Clara Campomor no tenía conocimiento a pesar de ser defendida por un compañero del partido Rafael Guerra del Río. La iniciativa pretendía que el voto de las mujeres saliera de la Constitución y se dejase para una futura ley electoral. Nosotros compartimos los deseos y los anhelos de cuantos aspiran a la igualdad de sexos en materia electoral pero tememos que el voto de la mujer venga a unirse a los que aquí forman la extrema derecha. Negar el voto a la mujer, no pero que se reserve la República un arma defensiva el derecho para concederlo en una ley electoral para negarlo al día siguiente si la mujer vota con los curas y con la reacción. La enmienda del diputado radical Guerra del Río fue apoyada por los portavoces de los otros grandes partidos republicanos. En nombre de Acción Republicana el partido de Manuel Azaña intervino Pedro Rico. Negar el derecho electoral a la mujer sería injusto y antidemocrático pero reconocerlo ahora mismo sin meditación, con una igualdad absoluta sería una imprudencia que podría perjudicar a la República. ¿Y por qué no suprimimos directamente a las mujeres? A la enmienda se sumó también el partido de Victoria Kent el partido radical socialista. Su portavoz Jerónimo Gomáriz fue un paso más allá y no sólo defendió que el voto de las mujeres se aplazase y se concretase más tarde en una futura ley electoral sino que advirtió de que en tales circunstancias cuando llegase ese momento se plantearían incluso si era viable el concederlo a todas o sólo a un número limitado de mujeres que demostrasen su capacidad profesional. De los grandes partidos sólo el portavoz del PSOE pidió la palabra para oponerse a la enmienda. Fue Manuel Cordero. Señores diputados, señorita Campoamor cuando se promulgó el sufragio universal el que a pesar de su nombre afectaba sólo a los hombres los trabajadores vivían una vida inferior su incultura era enorme. Aquellos que pensaron en implantar el sufragio universal no repararon en los peligros que ello pudiera tener porque sabían muy bien que implantar el sufragio era abrir una puerta a la ciudadanía para ir formando la capacidad y la conciencia de los trabajadores. Lo mismo ocurrirá con el sufragio de la mujer. ¿Tenéis miedo de cómo se pronuncia? Pues trabajar e influir en ella para que se produzca a tono con vuestras ideas. Eso es lo que corresponde a una vida activa de la política. Señor presidente, pido la palabra. La tiene usted, señorita Campoamor. Señores diputados, yo no creo, no puedo creer, que la mujer sea un peligro para la República. En otras partes, digo yo, está el peligro del cura y de la reacción, no en la mujer. Yo he visto a la mujer reaccionar frente a la dictadura y con la República. Lo que pudiera ser un peligro es que la mujer pensara que la dictadura la quiso atraer aunque fuera concediéndole la igualdad en la nada y que la República la rechaza. Resolved lo que queráis, pero no podéis venir vosotros a dictar deberes, a legislar sobre la mujer aislados, fuera de nosotras. Si lo hacéis, nosotras, Victoria Kent y yo, deberíamos negarnos a aceptar el derecho pasivo si no concedéis a nuestras hermanas el derecho activo, porque no debemos prestarnos a contribuir a la farsa. Silencio, por favor. Una mujer, dos mujeres, ¿qué hacen en un parlamento de 465 diputados? ¿Dar una nota de color? ¿Prestarse a una broma? Señores diputados, después de haber afirmado que todos los españoles son iguales, ¿os atrevéis ahora a que el problema del voto lo resuelvan otras cortes más decididas que las actuales? Silencio. Hacedlo, pero habréis echado en el hemiciclo, en jirones y destrozadas, la lógica y la equidad. Ya basta, diputados. Ruego a la Cámara que me deje hablar y que me perdone, pero tenga en cuenta que en estos momentos, por razones no solo femeninas sino ciudadanas, tengo mi alma en tortura. Silencio. Solo quiero decir que si ayer votasteis la igualdad, no podéis hoy condicionarlo. No deis una lección de ilogicidad al votar contra lo que votasteis ayer. Los sexos son iguales, lo son por naturaleza, por derecho y por intelecto. Pero además, lo son porque ayer lo declarasteis. La enmienda que pretendía dejar el sufragio femenino fuera de la Constitución y remitirlo a una futura ley electoral se votó y fue rechazada por un amplio margen de 60 votos. 153 en contra frente a 93 a favor. Entre ellos, las tres minorías republicanas. Entre ellos, la práctica totalidad de los compañeros de partido declara a Campoamor que la habían dejado sola. Eran las 10 menos cuarto de la noche. El debate se reanudaría la mañana siguiente, el 1 de octubre. Nada estaba decidido todavía. Parecía increíble que pudieran suceder más cosas que pusieran en peligro el sufragio. Pero sucedieron. En el próximo episodio... Se discute en este momento el voto femenino. Y es significativo que una mujer como yo se levante en la tarde de hoy a decir a la Cámara, sencillamente, que creo que el voto femenino debe aplazarse. Lo dice una mujer que, en el momento crítico de decirlo, renuncia a un ideal. Preguntas que, ¿cuándo las mujeres se han levantado para protestar? ¿Quién protestó y se levantó en Zaragoza contra la guerra de Cuba? ¿Quién contra el desastre de Anual más que las mujeres, que iban a las manifestaciones en mayor número que los hombres? ¿Cómo puede decirse que cuando las mujeres den señales de vida por la República, se les concederá, como premio, el derecho a votar? ¿Es que no han luchado las mujeres por la República? ¡No nos dejáis votar a nosotras y vosotras no os atrevéis a hacerlo! ¡Eso sí que es incapacidad política y no lo nuestro! ¡Vosotros sí que os tendréis que confesar al cura por lo que estáis haciendo! Clara Conquista es un podcast de Ser Podcast, escrito y narrado por Isaías Lafuente, dirigido por Ana Alonso, realizado por Roberto García y producido por Gema Jiménez. Con la participación de los historiadores, Julián Casanova, Ángeles Ejido, y Miguel Ángel Villena, y la intervención de más de veinte actores y actrices, Aura Guerrido, Iria Márquez, Julio López, Emilio Tomé, Primitivo Rojas o Íñigo Álvarez de Lara, entre otros. Canción Anda Jaleo, guitarra Julián Olivares, voz Sheila Blanco. Agradecimientos al servicio de documentación de la cadena. No salgas paloma al campo, mira que soy cazador, mira que soy cazador, y si te tiro y te mato Para mí será el dolor, para mí será el quebranto. Anda jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, íbamos al tiroteo, íbamos al tiroteo. Por la calle de los muros han matado a una paloma, han matado a una paloma. Yo cortaré con mis manos las flores de su corona, las flores de su corona. Anda jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, íbamos al tiroteo, íbamos al tiroteo. Cadena Ser, la radio. Cadena Ser, la radio. Gracias por ver el video.